¡Aquí no es mi casa por tu tiempo! ¡Va a quedar un índice en ventrón! ¡No es tu dejo y el vidrón! ¡No me dicen que me trajo el corazón! ¡Aquí ya sabía saber! ¡No es tu dejo en el que qué! ¡No es tu dejo en el que no hay nada! ¡No es tu dejo en el que no se limpia en el que no se limpia! ¡No es tu dejo en el que no se limpia 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 ¡Gracias! 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 La se llamaba Susibur, ella cercava en su vivir, la dama en circunfos, con todo el vestido que era già bebida, la ruesta en el patrullín, la truame en la sangre, la encontró Isabel Precis, que la que dice, mata siempre triste. Susibur, Susibur, Susibur. Susibur, Susibur, Susibur. Pero con paz, un alter paz, parelló un cambio de monos, ya ven en las que un pute panco, malasso pareciva en la que te hace, la cercava a sentir, la dama en circunfos, con todo el vestido que era la soma vera de petenas. Susibur, Susibur. Susibur, Susibur. Susibur. Susibur, Susibur. Susibur, Susibur. Susibur, Susibur. 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 No, 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 no. Fuori i topi che correvano dietro ai gatti, i cani che correvano dietro alle pipe, un cavallo orto, dentro, stagato, sì ma non per dentro, dentro, fuori un drogato che non era fuori, lui era proprio fuori. E che era Loli, Loli, tumaloli, Loli, Loli, con petroli, Loli, loli ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!